... Allí Moame que estaba tocando para el jugador Reynoso, este es Decio y ya la recibe Perico Pérez. El tapón Gordillo, modificaciones Alejandro Fabri. No hay, ni en River ni en Independiente. Falta sobre Caña. La retro dice que no. Tore Sani, aquí está el pelado, y este es Da Silva. Gordillo. Malintencional, tiro libre para Independiente. Gordillo invadía la zona, Tore Sani. Caña. Zapata. Allí está Tore Sani. Gordillo justo y ahora, el Polillita, Da Silva otra vez para Tore Sani. Libre está en la búsqueda de su segundo gol, este es Tore Sani. El pelado por adentro, Ramón también, Gordillo. Recordamos los suplentes de River, por favor. Seoli, Coca, Claude, Hernán Díaz y Silvani. Medina Bello que no puede, había ganado Boas. Allí viene el pelado, buscando el segundo, a tercero en el pelado. Y Blas, otra vez el pelado. Saque desde el arco, favorece a Independiente. Otra de las dos inteligencias a la que hacía referencia. Hace un ratito nomás Macallamay. Y la yunga, Cáceres. Cáceres sale a veces de juzga a sus espaldas, pero ha ganado muchos cortes. Ha ganado muchísimos cortes a espaldas de los volantes de Río. Se ha metido Decio atrás. Ha cerrado un poco más Meipide. Casi con tres defensores, pero ahora Independiente. Este es Da Silva, el pelado para el segundo, el pelado que va a millar a millar a millar a millar a millar a millar a Silvani. ¡Gol! ¡Lazo de River! El polillita Rubén da Silva. Millar dos, Independiente cero. Más allá de la facilidad del adversario, esta ha sido una estupenda maniobra de ataque de River. Vean ustedes, aclaro, el pique. Llega antes que el cierre. Deja en el camino al arquero. Uno piensa, va a buscar el primer palo. Uno toca hacia adentro para que pueda asegurar a Da Silva que viene desde atrás. Como si tuviera ojos en la espalda Ramondía. Porque fíjense que él intuye la llegada del compañero. Pero ni siquiera le ha vuelto a la cabeza. Es fantástico. Como encuentra además tres hombres que vienen. ¡Da Silva! ¡Qué sombrero, hermano! Lo que te comiste me pide, ¿eh? Señoras y señores, tiro de esquina cedido por el paraguacamarra. Desde la derecha es para el equipo que dirige Daniel Alberto. Da Silva. Vean ustedes, casi sin velocidad, ¿no? Porque ven, va llegando, llega. Ahí no la puede encantar, se le va a largar. Ramón Díaz. Llega Balvis. Allí había picado Balvis. El cabezazo. Señoras y señores, acaba de comerse Da Silva el tercero. Mejide. Mejide. Reynoso. Balvis. Mejide. Zapata. Da Silva. ¿Qué pelota le puso el penado? Por favor, se viene. El Bencho para el tercero. El Bencho que goza. El Bencho que goza. ¡Gol! De River. Bencho Ramón Imael. Medina Bello. River 3. Independiente 0. Demasiado solo va a aparecer Medina Bello, ¿no? Proclamaba Decio la posición adelantada, supuesta posición adelantada de Medina Bello. Acá no lo podemos comprobar porque lo vamos a tener de frente. De todas maneras después lo vamos a analizar. Levanta. Pero si se decía, esto va a ser tremendo para Independiente, sobre todo por la presencia de Medina Bello en el contraataco. No terminó de armarse en el fondo. O sea, no se puede armar una defensa zonal de tres en el fondo. Se tiene que tomar con hombre marcando y con hombre libre. Ahí está la falta, cuando se iba López. Bueno, si fuera poco, lo tomaban en un tackle bajo, ¿no? ¿Y Turco o Perico? El Turco. Lo que pasa es que no lo van a escuchar. Está en la barrera, mirando la pelota. Buscando el palo derecho. A ver, Turco. En una época sabías. A ver si te acordás. Allí va. Mohamed. Eso fue muy lejos. Ahí saltaron. Los tres del medio de la barrera saltaron. Eso es habitual, que salten para no darle lugar, ¿no? River quiere el cuarto con Ramón Ismael Medina Bello. Atención, Mejide con el otro. Yo estoy loco, Don Macaya. No creo que se agarraron los dos, ¿eh? Habría que ver quién agarró primero, ¿no? Porque creo que cuando Medina Bello engancha, la pelota hacia atrás queda demasiado trabada. Ahí lo que le pegó sin pelota a jugador de arriba, ¿no? Sí, Hernán Díaz. Va a entrar Mahía en Independiente. Se va Mohamed. Va sualdo. El polilla. El polillita, perdón. Lo solo te dijo, falta del derribe, ¿no? Ahora viene para López la cosa. Y acá, para López tiene que ser destrucción, ¿eh? No cabe amarilla porque pegó sin pelota. Esa es la de Ángel Fernández, ¿eh? Esa es la de la vida. Podemos recordar quiénes fueron los amonestados hasta el momento del encuentro, Alejandro Fabri, por favor. ¿Cómo no? En River, Astrada y Hernán Díaz. En Independiente, Decio y Gustavo López. Acaba de ingresar Adrián Andrés Mahía con el número 16. Se fue Mohamed. Aquí está Vila Yunga. Armandía se había rebarado otra vez Gordillo. Luego del rebote, insiste Vila Yunga. Que comete infracción. Astrada de allí, este tiro libre. Cobraba una infracción anterior, Alejandro. Allí va la modificación. Se va Basualdo. Entra con el número 13. Diego Martín Coca. Se queda como capitán de River Plate, Ángel David Connisa. Ayer está entregando la cinta. Escuchen la ovación de Basualdo. ¿Por qué le dieron cuenta? Gordillo en ejecución. Virayonga ya llega en área de River. Virayonga que no alcanzaba. Zapata era el que había despastado. Pesio. Coca. Altamirano. Da Silva. Mejide. Astrada. Claro. Cuando Astrada miró la pelota para pararla con el pecho. La mondía se amagó a picar. Y después se le vino a buscar corta. Ahí es Gordillo. López. Allí se había pasado caña que venía levantando. Una más del negro, Astrada. Qué bien. Perico. Da Silva que intentará recuperar. Pesio para el club atlético independiente. López. Hernán. Hernán. Perico. Un gordillo. Da Silva era el que lo está tapando. Decio. Astrada. El polillita. Qué pelota bárbara le puso al mencho. Mejide. Si Medina Bello deja pasar la pelota. Y después trata de pararla. Se iba a hacer. La Silva. Falta sobre Hernán Díaz. Bien otorgada la ley de la ventaja. La pelota ya la tiene Zapata. Y ahora la tiene el pelado Díaz. Ramón Ismael en Edina Bello. Caña que no podía. Se quedó Doloría con Zapata. Reynoso. Gordillo. Maya. Malvis. Se viene López. Comiso con absoluta seguridad. Está saliendo River con Fernando Gabriel Cáceres. Mejide. Un minuto adición a la Molina. Cáceres. Altamirano. Medina Bello. El polilla. El polillita que va a recibir otra vez. Ramón Díaz. López. La mano no fue intencional. Sí, sí. De Gustavo López. No sé, pero intencional. Sí. O el marco por el árbol. No, fue intencional realmente. Bueno. Qué contento que debe estar tan listo, ¿sí? Señoras y señores. Notable triunfo de River Plate. Acaba de ganarle a Independiente. Por tres a cero con goles de Ramón Díaz. De Da Silva. Y de Medina Bello. Final entonces. River tres. Independiente cero.